¿Por qué eres un...? ¡Estúpido! ¡No, cerrado! Ay, el DJ por las puras lo he dicho hace cinco horas atrás que tenía que hacer. Pero bueno, vamos a decir otra vez. A ver. Ahí le dicen corazón, cerrado. ¿Por qué? Porque eres un estúpido, cúpido, presumido, torpe, que no tiene gaya, que dice mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo, lleno de patrañas, una araña, laucha, focada, chavichos, sangre, juega, no fuiste a la escuela de la historia, traigo sí, colón, alájala y no ves cómo se trata a una mami como yo. No, ese corazón ya a todos es rica. Oye, qué tal, oye, qué lindo, de verdad, tú, como técnico representante de P&G. ¿Qué le puedes decir a todo tu público, a toda tu gente que ha venido hoy el día de hoy? Agradecer sinceramente a todos los clientes, a todos los consumidores de los mercados. Agradecer a nuestros vendedores, a nuestro tipo de mercaderistas, a nuestros clientes que han salido ganadores como las mejores exhibiciones. Y, bueno, solicitarles que nos sigan apoyando, que sigan permitiendo al equipo de mercaderismo ayudarlos a poder mejorar su negocio a través de la visibilidad y a través de nuestro equipo de ventas de Dijisa. Sinceramente creo que el aplauso es enorme para ustedes y también para todo nuestro equipo que ha trabajado el día de hoy. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Me enamoré! ¡Gracias! ¡Vijita, ya escuché a tu papá! ¡Él es tu papá! Ay, Dios mío, con tantas bonitas, con tantas bonitas, con tantas bonitas, no importa, uno más o igual es, si por cita tiene tres o dos de cuatro. Muchas gracias. Chao, mi amor. Después de la salida, para enredarte mejor. Listo. Un ratito, mi amorcito. Un ratito por favorcito, ¿ya? Porque a esta hora vamos a tocar un, así, pero un gemita bien bonito. A ver. La señorita.